Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí si hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un mar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere No estaba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Paso mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas? ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? A mí que fuera monedita de oro Tan huevado Tan huevón yo que te di mi codo Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un verno Y tú me pude Según quién Según quién Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé Según quién Según quién Ey, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma E intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer La tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientacita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Y yo no sé quién tomó tu mano Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Oh, 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 oh Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Y al final ni te lo merecías Y te lo agradezco Diciste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estén honestos Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando partes Y de ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser Yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme No dudes en abrazarme No dudes en abrazarme que te extraño Dime por qué ¿Por qué te dejaron ir? Si éramos uno para el otro Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? Manos para que las quiero Si no te puedo comer Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me voy a cansar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos no pararían de llorar Ya no me sirven las manos Ya no me sirven las manos Se asomaban y intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contigo Tú te conto con mi bota Tú te conto con mi bota Nos dio la gana Nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amabas A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah, yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Ya, ya... Mmm... 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 Te veo menos de lo que quisiera, te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando pa'l techo, de ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que pude ser yo decir y ser tuyo Dime por qué, si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que de hacer nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio ¿Por qué te dejaron ir? Manos para que las quiero Si no te puedo comer Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me voy a alcanzar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Pa' que las quiero o no las quiero más Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y estés honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar y trae Ay, aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay, hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Ay, dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en donde bebes Según quién Según quién Ah, ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebe, según quién Según quién Ey Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota No es más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos Lo de la primera cita Ya No sé quién tomó y tú mal Lo que quisiera, te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando partes, de ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser yo decidí ser tuyo Dime por qué, si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Así me paso por tus pensamientos, aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme, que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en la vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en la vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en la vida pasada Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en la vida pasada De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos pa' que las quiero Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me voy a alcanzar Manos pa' que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Pa' que las quiero No las quiero Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Diciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti Y este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Se borró como sabía Ay, este amor a ti Y este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Ay, aquí si hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Ay, hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un mar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en el despierto Y te tengo guardado en el pecho Veo de según quién Según quién Dele al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Trataba por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Para esa mierda que tú vas a hablar Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Te vi, me viste Al principio fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños Yo no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ya, 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 ya Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando partes De ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que puede ser Yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Y así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme No dudes en abrazarme que te extraño De un futuro los dos ya teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir ¿Por qué las odio? ¿Por qué te dejaron ir? Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te puedo tocar Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me va a alcanzar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos No pararían de llorar Ya no me, ya no me sirven las manos Para que las quiero no las quiero más Te vi, me viste al principio Fue una broma Luego la verdad se asoma Intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo Y fue poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Dos extraños No sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tiene el luna No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita Lo de la primera cita Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mí Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Te veo menos de lo que quisiera Te pienso más de lo que debería Dije que ya te olvidé Pero ni yo me creo esa mentira Me pasan días mirando partes De ilusiones tuyas me diluyo Y de todo lo que pude ser yo decidí ser tuyo Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que hacer nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Porque te dejaron ir Porque te dejaron ir Así me paso por tus pensamientos Aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme Que te extraño Dime por qué Si éramos uno para el otro ¿Cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Pasamos horas hablando sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos dormidos nos teníamos en los sueños Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir Porque las odio Porque te dejaron ir Manos para que las quiero Si no te puedo comer Échame la mano linda porque tu recuerdo a mí me va a matar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar De tanto recorrerte mis manos ya tienen memoria muscular Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si no te toco me pongo loco Y una noche lo quiero no me voy a alcanzar Manos para que las quiero Si no te puedo tocar Si mis manos tuvieran ojos no pararían de llorar Ya no me sirven las manos Ya no me sirven las manos Para que las quiero o no las quiero más Y una noche lo quiero más Gracias.